¿Qué tal amigos? Nuevamente Sega Fernández esta vez para hablar un poco acerca de esta DLC. Esta DLC que se incorporará a PES14 y estará añadiendo unas 800 nuevas caras de jugadores a nuestro PES2014. Además se estarán realizando la actualización de plantillas, se estará mejorando la experiencia del juego tanto offline como online. Llegará por fin el modo 11 vs 11 que se sumará al juego y lo podremos disfrutar ya en la versión final de este juego. Además esta DLC incorporará la posibilidad de poder jugar torneos tanto de manera en línea como en la Master League Online. También Konami informó que se han agregado nuevas equipaciones oficiales, se han agregado la tercera equipación del Santos, del Palmeiras y del Flamengo. Y se han modificado algunos sponsors en camisetas que ya no formaban parte en la actualidad, se han quitado y se han puesto los nuevos. Además también Konami informa que se estará podiendo desde dentro del menú editar la posibilidad de copiar la base de los jugadores. Bueno, aquí estamos viendo algunas de las caras correspondientes a Neusol Bolsos de Rosario, el último campeón de la Liga Argentina, que incorpora a Heinze, Rodríguez y David Treseguet. También la llegada del tan esperado Juan Román Riquelme de la mano de Gago y el Cata Díaz para Boca. También, bueno, aquí estamos viendo nuevas fases correspondientes a la Copa Libertadores. Ralf para Corinthians, Maxi Rodríguez como hablamos hace unos segundos, Richardson del Atlético de Mineiro, Fred, actual convocado por Felipago en Brasil y el 9 de Corinthians y Riquelme nuevamente. Aquí imágenes correspondientes a el Corinthians, Poblo Guerrero, impresionante, corte de pelo, cicatriz, bigotes, Ralf con un aire similar a Nani, el de el Manchester United y Renato Augusto se incorporan al Corinthians. Aquí el Flamengo incorpora a C. Eduardo, a Elías y a Andrés Santos. Esos detalles, miren ese detalle ahí en el cuello de la camiseta, ese doblez raro, corte, se incorpora. Aquí otras imágenes correspondientes a la Copa Libertadores. Elano recobra su face en PES 14, Emiliano Papa, Efe Arce, Lucio y Salayeta, el Yoruba, se suma a Peñarol. Estas son imágenes correspondientes al gameplay. Aquí esta imagen corresponde al Barcelona. Del lado izquierdo ahí estamos viendo al tan esperado Alexis Sánchez y detrás, por lo que uno interpreta, es Adriano. Bastante parecido, Adriano. Alexis no tan parecido, pero mucho mejor a lo que nos entregó el juego inicialmente. Galatasaray, acá incorpora estos cuatro jugadores. Ewabue, Burak, Felipe Melo y Hakan Balta. Llegan al equipo turco. El Manchester United, el último campeón de Inglaterra, incorpora las caras características de... Se suman al Manchester cuatro de estas caras que no estaban. El gran Napoli. Incorpora terrible el face de Hamsik. El Pipi Higuaín recobra su face. Y Pepe Reina, el Olimpíacos de Grecia, Pablo Machado, Saviola, Siobas y Papadopoulos. Aquí el mano a mano de la Liga 1 de Francia. El Mónaco y el PSG. Incorporan face para algunos de estos jugadores que no tenían terrible campaña en Roma. Diez partidos ganados de diez. Estas son, corresponden a la Liga. Gavilán para el Getafe. Gaby en el Atlético de Madrid. El jefe, Mascherano, incorpora nueva cara. Está igual. Isco y Giovanni dos Santos. Aquí más caras correspondientes a la Liga. Para el Levante, para el Valencia. Para el Atlético de Bilbao con Muñahín. El Español. Y el paraguayo Roque Santa Cruz. Y finalmente los botines. Se incorporan nueva tanda de botines al PES 2014. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dar un pulgar para arriba que son gratuitos. Suscribirse al canal. Siempre estamos, estoy subiendo videos correspondientes a PES 2014. Les mando un saludo y hasta la próxima.